Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Liberan a un pastor en India tras siete meses en prisión por cargos infundados. 300 líderes cristianos piden al Congreso de Estados Unidos proteger las iglesias ante posible enjambre de demandas. La chilindrina da consejos para prevenir el abuso sexual en niños durante la cuarentena. Esto y más en MC Digital. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a MC Digital. Les saluda Kevin Valverde. El pastor estadounidense Brian Neren finalmente ya está en casa después de ser acusado falsamente y ser retenido como prisionero en India hace más de siete meses. Según el Centro Americano para la Ley y la Justicia que representa Neren, los cargos erróneos en su contra fueron retirados y el juez levantó todas las prohibiciones de viaje para que el pastor pudiera irse de India. Después de más de 17 años de estar ministrando a la gente en Nepal e India y capacitando a maestros de escuela dominical, él fue detenido el año pasado cuando se dirigía a una conferencia. A él se le preguntó sobre su fe cristiana y sobre los fondos que llevaba si se iban a utilizar para apoyar cualquier trabajo cristiano. Posteriormente a eso, él fue arrestado y detenido en India el 5 de octubre del 2019. Gracias a Dios, él está de regreso en casa. Cerca de 300 líderes religiosos instan al Congreso de los Estados Unidos a proteger las organizaciones religiosas de enfrentar posibles demandas durante la pandemia del COVID-19. La carta explica que existe preocupación por un posible enjambre de demandas de personas que pueden decir que han contraído el COVID-19 mientras estaban en la iglesia o después de recibir servicios de caridad de un grupo religioso. Como resultado, quienes firmaron la carta solicitan que el Congreso excluya a las organizaciones religiosas de la responsabilidad civil ante cualquier caso de COVID-19. El evangelista Franklin Graham, el doctor James Dobson, el presidente del Consejo de Investigación Familiar Tony Perkins y el actor Kirk Cameron están entre las personas que firmaron y presentaron la carta al Comité del Senado. El mundialmente famoso apologista cristiano Ravi Zacharias, de 74 años, falleció en su casa en Atlanta el 19 de mayo a causa de un cáncer en su columna vertebral. Zacharias anunció a principios de este año que sufría de un fuerte dolor en la columna vertebral y que se sometería a una cirugía. En marzo se descubrió un tumor maligno llamado sarcoma. Él luchó contra esta enfermedad con la ayuda de los mejores médicos, pero su hija anunció hace menos de dos semanas que no había más tratamientos médicos disponibles. Le pedimos oración por la familia para que puedan enfrentar esta situación que están pasando. La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina por su papel en El Chavo del Ocho, está brindando consejos a los menores de edad para prevenir el abuso sexual infantil durante el aislamiento debido al COVID-19. Este material didáctico es una iniciativa de Fundajoven, que tiene declaración de interés por parte de la Cámara de Senadores de Paraguay y se realiza en convenio con el Ministerio de Educación y Ciencias del país. La Chilindrina también pone a disposición el servicio de consejería y contención que brinda la Fundación Fundajoven en Paraguay y por medio de las líneas de atención telefónica. Me he aceptado la invitación de Fundajoven. Esta es una fundación que hay en Paraguay. Es algo maravilloso. Es para hacerle entender a los niños por qué se tiene que cuidar del abuso sexual. Un grupo de arqueólogos y israelíes anunciaron el martes el descubrimiento de un complejo subterráneo de más de 2.000 años de antigüedad cerca del Muro de los Lamentos en el puro corazón de Jerusalén. También descubrieron piezas de lámparas, aceite, vasijas de barro, una taza de piedra que se encuentran específicamente en los sitios judíos que datan del periodo del segundo templo y un fragmento de una cuenca de piedra que se cree se utiliza en los rituales de purificación judíos. Los investigadores sugieren que el complejo subterráneo podría haber sido utilizado por los residentes de Jerusalén como espacio vital, espacio de almacenamiento o como escondite para los judíos durante el asedio romano de Jerusalén. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y con esta noticia nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima con mucha más información. Bendiciones. Un recorrido por las últimas noticias de la Iglesia en el Mundo. Hasta aquí nuestra transmisión de MC Digital. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.